El Instituto Quintana Rooense de la Mujer está capacitando a funcionarios con el objetivo de erradicar la trata. Dato a destacarse en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, explicó Silvia Damián, directora de la IQM, quien afirma es difícil tener cifras sobre estos casos, sobre todo en un estado considerado un lugar en el que se registra turismo sexual. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluyendo trabajo forzoso y la explotación sexual. A nivel mundial, cada vez son más los países que detectan a víctimas y denuncian a los traficantes de estas mafias. Por ello, es que se denominó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, con la finalidad de hacer conciencia sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.